rutina para mejorar la flexibilidad de las piernas y las caderas empezamos con el primer ejercicio estiramos los brazos e intentamos tocar el suelo con las manos tienes que notar que estás trabajando así que progresivamente estírate un poquito más 4 3 2 y 1 sube lentamente abre las piernas y toco abajo 4 3 2 y 1 cambiamos flexionamos una rodilla y aguantamos aquí 8 7 6 5 4 3 2 y 1 cambiamos hacemos lo mismo en el otro lado flexionamos la otra y tocamos abajo aguanta aquí unos segundos 8 7 6 5 4 3 2 y 1 volvemos al centro poco a poco aguantamos unos segundos y poco a poco tiramos hacia delante apoyamos las rodillas estiramos atrás flexionamos una pierna adelante y recogemos el cuerpo hacia un lado tienes que notar que estas estirando aguantamos unos segundos 4 3 2 y 1 regresamos estiramos atrás levantando también las rodillas y estirándolas y cambiamos de posición y hacemos lo mismo 4 3 2 2 y 1 nos sentamos estiramos una pierna flexionamos la otra y vamos a buscar la punta del pie aguanta aguanta unos segundos pierna totalmente estirada aguanta unos segundos pierna totalmente estirada 4 3 2 y 1 estiramos las dos y vamos a buscar las puntas de los pies aguanta 4 3 2 y 1 cambiamos hacemos lo mismo en el otro lado y estiro aguanta aquí tienes que notar que estás estirando y progresivamente estiras cada vez más esperamos la señal esperamos la señal y cambiamos flexionamos las dos vamos a hacer la mariposa espalda recta y aguanta intentando abrir las rodillas todo lo que puedas 4 3 2 y estiramos la pierna flexionamos la otra y con el codo me ayudo para girar la parte superior aguanta unos segundos 4 3 2 y 1 4 3 2 y 1 vamos a cruzar la pierna por arriba y hacemos lo mismo vamos a cruzar la pierna vamos a cruzar la pierna tienes que notar que estás estirando los glúteos aguanta unos segundos 4 3 2 y 1 cambiamos estiro flexiono y giro la parte superior del cuerpo 4 3 3 2 y 1 cambio cruzamos la pierna por delante y aguantamos y gira el cuerpo Tiene que costar un poquito, tienes que notar que está estirando y que hay una presión Cambiamos Abrimos las piernas y vamos a buscar a un lado con la mano contraria Aguanta Cuatro Tres Dos Baja un poquito más y uno Cambio Vamos al centro Y tiramos el cuerpo hacia adelante, aguanta Aguanta aquí Cuatro Tres Dos Y uno Cambio, vamos al otro lado Mano contraria va a buscar la punta del pie Y aguanta Intenta bajar cada vez un poquito más Progresivamente Últimos segundos Y acabamos Cuatro Tres Dos Y uno Bueno esta ha sido la rutina hoy, espero que os haya gustado Seguid entrenando con mis rutinas, los espero en Facebook, Twitter, Instagram Darle un vistazo a todos mis canales Y en la botella es www.virtual.com donde tenemos los calendarios de entrenamiento Ánimo y nos vemos en la próxima rutina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!